Toma ese anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites, no, en recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mi bien que yo soy la que tanto te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mi bien que yo soy la que tanto te adoro